¡Hola! Bienvenido al taller de escritura creativa. Este es el primer vídeo oficial de este nuevo canal. Yo soy Israel Pintor, soy el coordinador y profesor del taller de escritura creativa vivo en Sevilla y a través de este primer vídeo te quiero contar cómo funciona este canal, qué es lo que te vas a encontrar aquí a partir de hoy. Primero que nada me presento tengo 32 años recién cumplidos vivo en la ciudad de Sevilla aunque soy de la ciudad de México nací en 1985 y en Ciudad de México donde he pasado la mayor parte de mi vida estudié comunicación social en la Guam Xochimilco orgullosamente guamero. Allí me especialicé en periodismo cultural y creación literaria y en 2009 poquito después de terminar la carrera decidí que iba a incursionar en el mundo de la creación literaria y de la literatura porque ahí descubrí que era mi verdadera pasión. Entonces me puse a buscar becas y otros estudios oficiales para poder dedicarme a lo que me gustaba. Estaba buscando oportunidades para seguir adelante en este camino literario y descubrí que un colega mío al que le envío muchos saludos por cierto que se llama Joel Flores estaba recién becado en la ciudad de Córdoba en España por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Entonces supe de la existencia de esta fundación y de las maravillas que hacía año con año con Jóvenes Creadores. Era una oportunidad maravillosa, era una oportunidad muy especial y aunque la verdad tenía un poco de miedo y no sabía si iba a merecer la pena el esfuerzo porque yo estaba comenzando mi proceso de formación literaria. Decidí apostar por mi Decidí apostar por la capacidad que en ese momento tenía, por mi pasión, mis ganas de salir adelante y de aprender. Sobre todo eso, quería aprender. Y necesitaba empezar a vincularme con gente profesional que supiera guiarme en ese camino. Entonces apliqué la beca y para mi sorpresa resulté seleccionada. En 2009, en octubre de 2009, o sea hace prácticamente ocho años, el 1 de octubre de este año se celebra mi octavo aniversario de residencia en este bello país, llegué a España con lo puesto, con mis dos maletitas y con mi entusiasmo y me fui directo a la fundación Antonio Gana. Desde entonces la aventura ha sido muy muy heavy y lo de lo que más quizá me siento orgulloso y entusiasmado y la razón principal por la que estoy aquí creando este canal es porque desde entonces he podido dedicarme en cuerpo y alma a la creación literaria, a la escritura creativa. Ya estando aquí en Sevilla hice el máster de escritura creativa de la Universidad de Sevilla. Por cierto, como resultado de la fundación Antonio Gala escribí mi primer libro, que es un libro de cuentos que está disponible en la Google Play Store titulado Pasiones Simples, un libro inspirado en la obra del Marqués de Sade. Después, esto ya en 2011-2012, escribí mi primera novela titulada Las Puertas del Paraíso, que es esta que ven aquí, que la publicó la WAM, la WAM Xochimilco, en donde yo estudié en México. Terminé... no, miento. Antes de terminar el máster en escritura creativa, se abrió una plaza para trabajar en un editorial que existió aquí en Sevilla y que fue relativamente importante en el campo editorial sevillano, sobre todo en la primera década de los años 2000. Para cuando se abre esta plaza, en la que buscaban un coordinador editorial, yo todavía estaba estudiando el máster y junto con otros compañeros de promoción entré a participar por esa plaza y después de unos meses y de un proceso un tanto largo, al final conseguí la plaza, me dieron el trabajo a mí y estuve trabajando allí dos años como coordinador editorial y junior editor, trabajando en muchas cosas en torno al ámbito editorial, pero particularmente de lo que me gustó más y lo que me siento más orgulloso es de haber ayudado a la edición, coordinado la edición de una colección de narrativa mexicana que se llamó NAMO, que se incluyeron, pues escritores a los que yo he tenido mucho, amigos a los que he leído y de los que he aprendido mucho también, literalmente estando en México haciendo mis maestros, mis profesores, y en fin, ha sido una aventura increíble, estuve allí trabajando durante dos años, un editorial que se especializó en ese momento en el que yo entré en la edición electrónica entonces gracias a ello yo aprendí mucho sobre la edición electrónica y el mundo editorial en general y bueno, seguí un poco mi camino de formación y de aprendizaje en el mundo de la creación literaria y de la literatura ya cerca del final de mi recorrido en esta editorial comencé a trabajar en un nuevo proyecto literario, ya había pasado una buena cantidad de tiempo entre uno y otro y decidí empezar a escribir lo que hoy es curso de belleza, amor y sexo, entonces se llamaba COMO TUTO esta novela fue ganadora del premio Andalucía Joven de Narrativa 2015 y gracias a la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que conseguí en 2013 en mi México libre y querido es que pude concentrarme a lo largo de un año, de ese 2013 a 2014 en la materialización de este proyecto que es, yo creo que siendo alguna, el más significativo de mi breve carrera literaria hasta el momento después de este proyecto me invitan a participar en una antología que es esta que están viendo ustedes aquí la devoción inflamada en la que incursionó con un cuento que empieza a formar parte de un proyecto mucho más largo en el que estoy trabajando desde hace aproximadamente un año, estoy en esa etapa de pre-producción groso modo ese es mi currículum, mi historia de vida en relación a la literatura y no puedo dejar atrás un acontecimiento fundamental para mi formación que es lo que me trae aquí en 2010, muy cerca del final de mi estancia como residente en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores decidí mudarme aquí a Sevilla porque es aquí en donde empecé a ser viva y como todo el mundo necesitaba trabajo, necesitaba ganarme el pan, poder pagar el alquiler, tener una vida, investir, comer y me puse a buscar trabajo como todo el mundo, soy un chico joven que tenía, al llegar a España tenía un buen currículum, he trabajado en medios, he trabajado para publicaciones, etc. y no me había ido mal, sin embargo al llegar aquí descubro que la situación laboral después de la crisis que estalló en Estados Unidos en 2007 pues no era muy beneficiosa sobre todo para la gente joven como yo y bueno, como todo el mundo me encontré con ese panorama en el que no había muchas oportunidades laborales, decidí que tenía que empezar a crearme mi propio trabajo que tenía que hacer mi propio jefe y generar esa fuente de labor que me llevara pues eso tanto a la manutención, a la supervivencia, como a la autorrealización y como mi pasión siempre ha sido esta y como siempre he querido moverme en el mundo de la literatura pues así nació el taller, el taller de escritura creativa. Si me lo hubieran preguntado hace algunos años, habría dicho que no, que yo no iba a ser profesor de creación literaria pero ni de chiste, el caso es que a lo largo de estos 8 años de experiencia me he dado cuenta de que no se me da tan mal que me ha ido bien, que he ayudado a muchos alumnos a materializar sus ideas, sus proyectos y lo mejor quizá para mí mismo es que realmente he aprendido mucho y he crecido mucho como narrador, como escritor a lo largo de estos 8 años de trabajo dentro del taller de escritura creativa. Empecé a mover esta locura, este invento que hasta el día de hoy sigue en pie y de alguna manera quiero celebrar a través de la creación de este canal esos 8 años, esos 8 años de carrera, de aprendizaje, de superación de muchos libros, de muchísimos alumnos, de amistades, en fin, sobre todo de aprendizajes de conocimiento y de mucho amor por las letras. Entonces cuento y voy a contar con algunos de los alumnos que a lo largo de estos 8 años han estado acompañándome en la aventura y que también ellos han seguido su propio proceso de formación y de crecimiento literario y bueno, todos construiremos juntos ahora a través de YouTube esta nueva etapa del taller de escritura creativa. Intento ahora abrirme un poco más al mundo, aprovechar de los beneficios que traen consigo las nuevas tecnologías. Creo que soy un privilegiado por vivir en esta era en la que podemos hablar de tú a tú y establecer un contacto, una comunicación súper directa a través de esta plataforma maravillosa que es YouTube. Entonces este canal es para ti, para ti que me estás viendo, no importa la edad que tengas, no importa el lugar del mundo en el que vivas, no importa nada ni tu formación profesional, en realidad lo único que importa es que te gusta la literatura, que te gusta leer, que te gusta escribir, que eres un apasionado de las letras y que tienes ese gusanito, tienes esa inquietud por descubrir cómo es que los profesionales hacen aquello que con tanta pasión y con tanto deleite consumen, que son historias, que es literatura, cuentos, novelas, películas, obras de teatro. Este canal, esta comunidad, que espero se vaya consolidando con el paso del tiempo y a la que me abro ahora a todo el mundo, busca que, bueno, entremos en este espacio común que quiere aportar esa experiencia que yo he adquirido, quiero aportar esta experiencia que he adquirido a través de los años, para compartirla con todos ustedes, también para darles a conocer mi trabajo, la evolución de mis alumnos, pero también porque quisiera que otras personas en el mundo tengan la oportunidad de empezar a considerar su formación en materia de letras como algo serio, como una profesión que te va a permitir ganarte la vida. En otros vídeos ahondaré sobre esto, pero esto de dedicarse a la creación literaria, que no siempre tiene la consecuencia inmediata del éxito económico, no significa que no sea una opción con la que te puedas realmente ganar la vida. Les he dicho que llegué a España y que no me daba trabajo nadie y eso es real, pero también es muy real que desde que estoy aquí y puse en marcha el taller de escritura creativa me gano la vida en el 80 casi 90 por ciento del tiempo a través de mi trabajo literario, siempre trabajando en torno a aspectos que tienen que ver directamente con la literatura y eso es lo que me gustaría compartir con todos ustedes además de aspectos ya vinculados estrictamente con la creación. Una de las razones que me llevaron a crear un taller de escritura propio más allá de esa necesidad laboral y de materializar mis necesidades laborales en un proyecto fue que yo tomé muchos talleres de creación literaria tanto en México como aquí en España he tomado algunos y en todas esas experiencias aprendí mucho, me enriquecí muchísimo, pero en ninguna de ellas me enseñaron a ser escritor o sea en ninguna de ellas me enseñaron a entenderme a mí mismo como creador, como artista y aprovechar todas esas cualidades que tengo, que son únicas, que tienen que ver exclusivamente con mi personalidad para utilizarlas, trabajarlas como herramientas que me permitan mejorar mi propia creación un taller en el que además de enseñarme cosas sobre técnica y teoría me enseñaran cosas relacionadas al oficio y al descubrimiento de mi propia personalidad creativa para transformar ese conocimiento en más herramientas de trabajo a mi favor y quizá esa es la marca que diferencia a mi propio taller de otros talleres de escritura creativa que existen. Este es un canal que tendrá un enfoque predominantemente narrativo, es decir, podemos trabajar con muchos otros géneros literarios pero yo soy especialista en narrativa, por tanto este enfoque que tiene mi taller es predominantemente narrativo eso no significa que no podamos trabajar pues con poesía, con teatro, con guión de cine, etc. Cualquier género encaja, sin embargo el enfoque será predominantemente narrativo y eso es bueno que lo sepan. En este canal se van a encontrar con diferentes tipos de vídeos, habrá vídeos en los que yo comparta con ustedes charlas y conferencias que voy impartiendo o vaya impartiendo de aquí en adelante. Otro tipo de vídeos que se van a encontrar aquí son los de El Doctor Narración y en estos voy a dar consejos de creación literaria. Ustedes podrán enviarme sus preguntas a través de correo electrónico, ya les subiré algún otro vídeo en donde les explicaré cómo es esta dinámica y yo evaluaré esas preguntas para intentar dar respuesta a sus inquietudes en materia de creación literaria. Otro tipo de vídeos que se van a encontrar en este canal son los que voy a titular la tallereada. La tallereada van a ser análisis de textos que han escrito mis alumnos o que ustedes mismos han escrito y que quieren someterlos a un análisis, a una revisión. Digamos, queremos hacerle una prueba para averiguar si esta historia funciona, si este texto va bien por buen camino o si no, para identificar a ver qué es lo que puede pasarle y qué es lo que hay que hacer para que mejore. Pero así como vamos a tallerear, a analizar textos de alumnos, tanto que tú mismo has podido escribir o de alumnos que yo tengo en el taller actualmente, también vamos a hacer análisis de textos de escritores consolidados, de escritores que probablemente tú conozcas. Incluso me puedes hacer sugerencias sobre qué cuento, eso sí, siempre con contextos breves, querrías que analizáramos en el taller para hacerle una tallereada y averiguar, sacarle las tripas y averiguar qué es lo que hay detrás de aquella obra que nos pueda iluminar, que nos pueda permitir aprender cosas sobre creación. Finalmente, y esto lo voy a dejar como una sorpresa, voy a comenzar con una locura, un proyecto en el que pretendo vincular a gente como tú y que tiene como objetivo la formación profesional en materia de letras. Te invito a que te mantengas atento de este canal para descubrir esa sorpresa. Y bueno, me voy a despedir porque este vídeo ya se ha alargado mucho. En otros vídeos voy a describir de manera más detenida las dinámicas en cada una de estas secciones. Y llegado a su momento, compartiré con todos ustedes esta sorpresa. Te agradezco mucho que hayas compartido conmigo estos minutos para este primer vídeo. Bienvenido al taller de escritura creativa. No te vayas sin darle me gusta a este primer vídeo. Suscríbete. Te recomiendo que hagas clic en la campanita del botón suscribirse para que tengas todas las notificaciones de los nuevos vídeos. También te invito a que visites el blog del taller de escritura creativa, tallerec.blogspot.com o simplemente busca en Google taller de escritura creativa y te saldrá entre los primeros resultados esta página del taller que yo compré. A través de esta página podrás conocer toda la oferta formativa del taller, que es esta, que está aquí. Todos los cursos que se imparten. Imparto clases con personas que viven aquí en Sevilla donde vivo yo. Pero también con gente que vive pues en, yo qué sé, en Argentina, en Chile. Tengo alumnos en Chile, en México, en Estados Unidos. En fin, da igual donde estés. Si te apetece, si te interesa y quieres acercarte a los cursos de creación literaria que yo imparto. Toda la información está en el blog del taller, ¿ok? Bueno, tallerícolas, me despido. Yo soy Israel Pintor y nos vemos en otro vídeo. Escribe que la vida son dos días y en uno hay bloqueo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!